Páramos de Sacha, Cumbijín Fue importante desde la madrugada la caída de bastante nieve Lo que ha convertido en un paraje, en un paisaje invernal Muy similar a los siberianos, a Alaska Pero este es un paisaje, un invierno con nieve acá en los Yanganates La caída de nieve ha sido bastante importante Lo que ha hecho que algunas plantas se doblen Estamos ingresando por el sector del ingreso a la guardianía de Panza Rumi Y como pueden apreciar, todo, absolutamente todo está cubierto de nieve Un comportamiento anómalo bastante importante Porque esto se daba en el mes de junio Y hoy esto se ha visto con gran intensidad en este mes de julio Nevada, hoy 13 de julio del 2020 en el Parque Nacional Yanganates Todo cubierto de nieve